Le quiero también comentar y le pido al equipo que nos grave una nota que me llamó mucho la atención y que publicaron ahí en el Universal respecto a esta situación. En la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador se refirió al calor extremo que se está enfrentando en varias partes de México. De hecho, no sé si podemos rescatar ese clip. No sé si lo tiene por ahí Don David. Es el clip. Ahora le digo 21, 21. No, no, no. Ese es el del desencuentro. Disculpe usted. 20, 20, Don David. Si nos puede, por favor, compartir el clip 20. El presidente se refiere a esta ola de calor fuerte que existe en México. Cómo están enfrentando las circunstancias con protección civil detrás de cámaras aquí en el equipo de Sin Censura. Nos pues damos y sí, hay que decirlo así, golpes de pecho, pero pero con con mucho dolor por lo que le estamos haciendo a nuestro planeta. Esto, por mucho que haya negacionistas allá afuera, es la realidad y la claridad de lo que ocurre en en vamos en el mundo. El cambio climático. Me dice doña Cecilia que está Ana Gabriela Guevara en vivo, pero antes de que vayamos con este evento, le pido por favor a Don David que nos ponga lo que planteó el presidente López Obrador. Buenos días. Vivian Lampiña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx de Ciudad Juárez. Presidente, en mi primera pregunta, autoridades han alertado sobre las olas de calor que están amenazando a México. Esto debido a que en 22 estados amenazan 45 grados centígrados y en el resto de los estados se esperan máximas de 35 grados, lo cual les han provocado varias muertes. Y en mi primera pregunta, el gobierno federal ha considerado declarar una emergencia y ¿qué plan tiene protección civil? Se está haciendo una campaña de información, protección civil está actuando. Hoy en el Gabinete de Seguridad se trató en el tema. Les voy a mostrar el mapa de México, el mapa de calor. Estamos dando recomendaciones. Hasta ahora, afortunadamente, no hemos tenido ninguna desgracia, ninguna pérdida de vida. Nosotros no tenemos ese informe. Y les voy a plantear lo que está sucediendo. Nos dijeron que no, pero bueno, vamos a ver. Sí está. Para el día de hoy se espera que continúe la tercera onda de calor en gran parte de la República Mexicana con ambiente de caluroso a muy caluroso y temperaturas máximas superiores a 45 grados. En Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas y de 40 a 45 grados. En Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Estas son las temperaturas para hoy. Torreón, Torreón 42.6, Ciudad Victoria 42, Monterrey 41.2, Durango 40.2, Campeche 40, Villahermosa 39.9, Mérida 39.3 y la Ciudad de México 33.3. Es una onda de calor, se produce a partir de un sistema anticiclónico que cubre la mayor parte del país. Cinco años sin esas temperaturas, de acuerdo a lo que nos informaron. Y las recomendaciones, evitar exponerse a la radiación solar por tiempos prolongados, hidratarse adecuadamente, tomar mucha agua, poner especial atención en enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones del sector salud y de protección civil. Pero no, 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 no tenemos hoy, no nos dieron. Ah, pero protección civil no. Protección civil no tiene información. Sí. Bueno, miren, y esto se lo planteo porque, sin efecto, muchos mexicanos se están enfrentando a estas altas temperaturas en muchas partes. Hay que decirlo con todas sus letras, muchos hermanos migrantes, niños, ancianos, personas de la tercera edad, no tienen dónde guarecerse del sol en lugares en los que se están viviendo estas, las temperaturas más altas, según se plantea, de todo el hemisferio occidental. Encontré una nota en el Universal, que bueno, que le estén dando voz a todo esto, que no firma alguien en ese periódico, dice redacción del Universal, deberían, porque está muy buena, muy interesante lo que plantea. Dice, a 39 grados centígrados y con sensación térmica de 46, a Albany Valtré, migrante haitiana, lo mismo le da mantenerse dentro de la casa de campaña en la que vive o tirarse en un colchón inflable al lado de sus tres hijos. Esta familia comparte la casa de campaña con otra mujer y sus dos hijos, por lo que es un verdadero infierno tratar de guarecerse de los calcinantes rayos del sol. En igual situación, se encuentran cerca de 3 mil migrantes que residen en la Casa Hacienda de Vida, situada en el borde del río Bravo, donde a pesar de que cuentan con energía eléctrica, no tienen aire acondicionado que les ayude a mitigar el calor. Lo único que podemos hacer es bañar a los niños todas las veces que podamos, darles mucha agua y tratar de que no jueguen en el sol. Estamos desesperados porque ya no podemos vivir así. Buscamos a veces una sombra para no estar en la casa de campaña y otras veces salimos del campamento para ir a un lugar donde los niños puedan jugar en la sombra. Y mire, le pido a don David que por favor y que le regrese un poquitito para cuando empezó esta situación. Esto es en Noticias de Última Hora, a ver si le puede regresar un poquitito a la transmisión. Vamos. Vamos. Vamos.